Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite. Vamos a dirigirnos a la pestaña Código de Isla y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla con la versión número 33. Y una vez os cargue la imagen, fijaros siempre que esté el botón de XP activo. Y nos aparece este botón, es que estáis jugando un mapa parcheado y nos va a dar experiencia, así que le damos a jugar. Y una vez aquí le damos a partida privada para que no se nos una a ningún otro jugador a la partida. Vale gente, y una vez ya dentro de la partida vamos a dirigirnos a esta zona donde está el contador de las personas que hay dentro del mapa. Y vamos a contar el primer cartel y aquí en el segundo, en la parte izquierda, donde se une con el tercero, vamos a juntarnos aquí. Y vamos a hacer un gesto para que nos aparezca este botón, para que nos lleve a la sala donde aparecerá el contador. Que tendremos que poner un código, así que vamos a esperar 15 minutos para que se genere una buena cantidad de experiencia dentro del mapa. Así que os agradecería que le dierais like y que comentarais cuanta experiencia os ha generado este mapa después de hacer lo que hacemos en este mapa con los del código. Y también deciros que a mi a lo mejor no me da tanta experiencia, porque no tengo los super cargados, la XP encima del nivel de experiencia. Así que a vosotros seguramente lo tengáis y os va a dar mucha más experiencia todavía. Así que nos vemos en 10 minutos. Vale gente, y una vez transcurrido los 15 minutos del mapa, vamos a introducir el código que tenemos que poner, que es 1, 4 y 2. Vamos a confirmar aquí. Y le damos a empezar experiencia inactiva, que este botón nos dará experiencia durante toda la partida, poco a poco. Así que le vamos a disparar a este enemigo de aquí. Y a aquel enemigo de allí. Y ahora nos deberíamos ir a esta sala de aquí. Y aquí en esta televisión. Nos llevará a esta zona donde estará el contador. De 5 minutos que deberemos esperar. Vale gente, y una vez transcurrido los 5 minutos de esta sala, vamos a ir a por los botones que estarían en los botones de XP. Aquí, 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 aquí. Este también tendría botón. Este también. Y este botón nos llevaría a la sala donde podemos dejar el personaje generando experiencia. Durante bastante rato, así que nos vamos a ir a por el siguiente mapa.